La Iglesia Católica en el Mundo celebra este 13 de mayo a la Virgen de Fátima o Nuestra Señora de Fátima, fecha en la que se dio la primera de tres apariciones a niños pastores en Portugal, por lo que Monseñor Miguel Mántica dijo que esta conmemoración será muy sentida en nuestro país debido a la crisis sanitaria en la cual estamos sumergidos. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, muy sentida sobre todo este año en que ha visitado nuestro país la imagen proveniente del santuario de Fátima en Portugal, del propio lugar donde Nuestra Señora en el año de 1917 puso sus pies y manifestó su presencia y transmitió su mensaje a los tres pastorcitos, aquellos niños que recibieron un mensaje impresionante, un mensaje que era un llamado en que estaba interpelando a la conciencia de la humanidad para volver al Señor, volver en penitencia y en oración al Señor. La Virgen María en aquel momento, como madre que es, porque Jesús desde la cruz nos la entregó y el discípulo la llevó consigo a su casa, dice el Evangelio de San Juan, y ninguna madre puede ver a sus hijos sufrir hasta el extremo en que estaban sufriendo en aquel tiempo en que transcurrían los momentos de la Primera Guerra Mundial. Y la Virgen María en su mensaje anuncia también la Segunda Guerra Mundial. Igual nosotros hoy en Nicaragua volvemos los ojos a esta madre. La Virgen Peregrina vino a Nicaragua directamente del Santuario de Portugal y estará año y medio para interceder por la paz y el bienestar de los nicaragüenses, sobre todo en esta temporada de crisis sanitaria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.